Yo lo hice la tumba, ya sé que te voy a gustar. ah 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 y y y y y y y y y yo no sé por qué, esta música me está volviendo tan loco porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la tumba es y tú vas a descubrir lo que la tumba es y tú vas a descubrirlo y tú vas a descubrir lo que la tumba es que a mí me la voy a pensar yo quiero ver toda la gente baila, quiero ver toda la gente volcar, No puede resistir toda la tumba Eh, tumba, tú le pones a la tumba O te compren toda la tumba Eh, tumba, ay, tumba Lo que traigo se llama tumba Lo que canto se llama tumba Eh, tumba, ay, tumba Tú le pones a la tumba O te compren toda la tumba Eh, tumba Eh, tumba Lo que traigo se llama tumba Lo que canto se llama tumba Eh, tumba, ay, tumba O que sea, que lo bailes Blanco, negro Hasta el botonceno que lo bailes también Ajá, porque lo que es tumba, lo que es tumba tumba, tumba tumba, tumba tumba, tumba tumba tumba, tumba tumba O te compren toda la tumba tumba Eh, tumba Ae, tumba tumba Lo que traigo se llama tumba Lo que canto se llama tumba tumba Eh, tumba Ae, tumba tumba tumba, tumba Ae, 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 tumba Sonia. 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 Es bello. Enrico. Enrico. Lidia. Melissa. Melissa, después me sirve la fascia. Sonia. Lorenzo. E ancora abbiamo? Emanuele. Emanuele. Salvatore. Salvatore. Emanuele Salvatore. Eccoli qua. Grazie, bravissimi. Veramente complimenti, bravissimi. Complimenti anche a te che sei. Grazie, mi sono preso un po' di fascia in più però.